Hola chicos y muy buenas. Gracias, sí, me corté el pelo hace poco. Hoy vamos a hablar sobre un tema. Hice un video cuando empecé con mis videos en YouTube hace años ya. Entonces quería actualizar un poquito la información. Se trata de cómo hacer fotos con poca luz disponible. Y son cinco trucos que te ayudarán a poder hacerlo, tal cual. Truco número uno. Bajar la velocidad de exposición hasta que sea equivalente a la distancia focal que estás utilizando. Por ejemplo, si utilizas un 50 milímetros, baja la velocidad a un cincuentavo. Esto siempre cuando estamos hablando de personas que no se mueven demasiado o que tú no te muevas demasiado. Consejo número dos está relacionado. Así que vamos a él. Consejo número dos. En este consejo, pues este consejo consiste en utilizar algún objetivo con algún objetivo un poquito más gran angular. Porque por ejemplo, de la misma forma que podemos bajar a un cincuentavo utilizando un 50 milímetros, si utilizas un 24 milímetros, pues lógicamente podrás bajar a un trentavo, digamos. Tampoco bajes mucho, tampoco bajes mucho más para abajo porque ya te saldrá borrosa. Pero con un gran angular la probabilidad de que algo te salga borroso es muchísimo inferior. Así que tenlo en cuenta. Consejo número tres. Sube la ISO a la que sea realmente necesaria. No bajes la ISO a menos de lo que te hace falta luego pensando que vas a subir la exposición en el ordenador porque con esto vas a generar bastante más ruido. Y si quieres reducir el ruido, esto ya lo mencionaré en otro vídeo. Si quieres reducir el ruido, sube la ISO a un paso más de lo que realmente necesitas para ir luego rebajando la exposición en el ordenador y así reducir adicionalmente el ruido. Pero sí, aprovecha la ISO para reducir el ruido o como mínimo para no generar demasiado ruido. Consejo número cuatro consiste en apoyarte en algo. Por ejemplo, si estás disparando en un ambiente como este, puedes apoyarte a la pared o alguna columna. Cualquier cosa que sea realmente estable para ayudarte a tener menos movimientos, menos vibraciones y tener la cámara en mano pero que funcione casi, casi como si estuviera en un trípode. Esto es súper importante y te permitirá conseguir una velocidad aún más baja de disparo. Tampoco te olvides de que la velocidad de obturación tiene que ir acorde a lo que es el movimiento que hacen las personas. Si es una persona sentada que no se mueve, pues es una cosa. Ahora, si hay gente bailando, pues es algo muy, muy, muy diferente. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, apoyarte siempre va a ayudar bastante a conseguir una toma nítida. Y el quinto consejo consiste en disparar en ráfaga. Yo no disparo normalmente en ráfaga excepto cuando quiero disminuir el movimiento o disparar en situaciones de muy baja luz. ¿Por qué? Pues porque cuando disparamos una vez, nuestro dedo mueve la cámara. Cuando soltamos el botón pasa exactamente lo mismo. Por lo cual, hay gente que ha hecho pruebas con esto y resulta que si disparas, digamos, tres veces en el primer disparo, pues puede influir el momento en el que aprietas el botón. En el tercero puede influir el momento en el que sueltas el botón. Pero en el que está entre los dos, digamos, el segundo disparo, ya tendrá mucho menos movimiento porque tu dedo estará fijo y tus manos también. De esta forma puedes reducir bastante más lo que es la posibilidad de que algo te salga borroso. Ha sido un vídeo súper corto, pero muy útil. No te olvides de esos consejos porque en la mayoría de los casos el mayor problema en la fotografía es la cantidad de luz con la que disponemos. En otros casos es la calidad de la luz, pero ahora estamos hablando de la cantidad. Así que estos cinco consejos, no, cinco, te ayudarán a sacar mejores fotos con menos luz. No te olvides también a suscribirte, darle a me gusta y compartir este vídeo con más gente para que puedan aprovechar este contenido y aprender un poquito más sobre fotografía. ¿De acuerdo? Bueno chicos, esto ha sido para hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. Chao.